Ese, Link Club Records New Hard Boy La que no quería mi número me quiere llamar La que decía que era feo me lo quiere mamar El que decía ser mi socio ahora me quiere ganar Ellos pueden criticar, yo puedo multiplicar Todo lo que toco se hace oro y solo quiero brillar Yo no te quiero humillar, Big Black te puede aplastar Yo I'm a Trapstar, ¿qué les pasa? Yo vendo afuera lo que está dentro de la casa Ellos llaman, pa' que vuelvan Esto es puro, recién llegan de la selva Yo mami, I'm a Trapstar, hago plata Soy amigo de los aracos, de la mafia, la araca I'm a Trapstar, hago plata I'm a Trapstar, y ellos llaman I'm a Trapstar, y hago plata I'm a Trapstar, ando con mi blanca Yo mami, I'm a Trapstar Yo te hice venirte por mi juegue, te compraste ese Victoria's Secret I'm a Trapstar, Cody Lord insane Te saco con los dientes ese Calvin Yo mami, I'm a Trapstar, hago plata I'm a Trapstar, ando con mi blanca Yo mami, I'm a Trapstar, y ellos llaman Baby, I'm a Trapstar, siempre siendo plata Yo mami, I'm a Trapstander, baby Y ello llaman y mami, I'm a Trapstar, baby Y Ctrlare, y ya no kuан